y estamos pasando el caserío san francisco es una enorme calle pero arriba también san francisco arriba en esas casas que ven a la izquierda superior izquierda está la cancha deportiva la cancha de fútbol en campeonatos ya luego les mostraré pero este es el caserío san francisco tranquilo hay invernos bastantes de caña pero más invernos pasando san francisco y adorarte en silencio uy los perros madre mía me agarran los perros ahorita agárrense porque me agarran los perros tranquiloso que si muerden si muerden granja de cerditos san francisco acá también hay proyectos de crianza de ceros de chanchos o de coches es una curva vamos a bajar al puente vamos a ver hermosa esta curva también es peligrosa a veces por aquí a ver si se pueden chocar los carros está haciendo el trabajo de topografía creo ojalá que rellen la carretera por aquí va a estar bonita cuando rellen la carretera están haciendo la medición topográfica jajaja estamos haciendo la medición nos vemos ¿qué tal? seguimos nosotros las tapas si me caigo tapar estoy